El centro ecológico-cultural que gestionamos en los hospitales de Llobregat es un espacio que nace de un solar abandonado municipal que hemos transformado en un centro ecológico en el que hemos diseñado el edificio y su programación con los vecinos. Esto nos está permitiendo funcionar como una especie de laboratorio ciudadano para hacer un urbanismo más participativo y poner sobre relieve o sobre la mesa algunos de los problemas y las carencias del barrio, ya sea en acceso a educación, educación formal o educación ambiental, cultura, civismo, usos del espacio público, cómo gestionamos los conflictos, cómo gestionamos las diversidades en el espacio público y estamos un poco trabajando ahora mismo en esta línea. Pensemos que ahora mismo estamos trabajando unas 100-120 semanales ya sea desde talleres de jardinería o de fabricación digital aplicada al verde, talleres de hip-hop o de baile o de cultura para los jóvenes, artistas en residencia. Es un proyecto muy transversal que nos está permitiendo reimaginar ese espacio pero también generar saberes o generar conocimiento que nos permita reimaginar otros espacios de la ciudad o exportarlo a otros rincones. Bueno, nuestra participación o nuestra visión sobre el arte en relación al contexto urbano, al contexto de la ciudad, siempre ha sido un trabajo procesual, ¿no? Consideramos y nos gusta verlo así como que la creación colectiva que genera nuestra aportación de significado a la ciudad es un proceso abierto y esta es un poco nuestra vocación, ¿no? Resignificar de alguna manera nuestra relación con el lugar. Sí, desde hace unos años igual ha tomado más fuerza la parte de aprendizaje. Los proyectos se han convertido en procesos de aprendizaje colectivo en los que hemos ido indagando acerca de la ciudad pero también acerca de nosotros. En el caso de Hospitalet es muy evidente, hace 100 años este lugar era prácticamente un territorio agrícola y no ha pasado más de un siglo, o en algunos casos no ha llegado a un siglo, y el territorio está colmatado, densificado y altamente urbanizado. Estos cambios tan abruptos en la historia de un lugar nos interrogan acerca de cuál sería el significado de las comunidades humanas en estos espacios, ¿no? ¿Qué significa vivir en la ciudad? El cine ha tenido una influencia determinante no solo en la mirada que ponemos sobre las ciudades, sino también en la conformación de las ciudades. Basta pensar en la importancia que tuvo Metrópolis para la definición del estilo art déco de la arquitectura de la ciudad. La ciudad ha tenido siempre ese doble aspecto, que creo que está muy bien representado en Metrópolis, de la divinidad que se traga a la gente, que los engulle, y también del lugar paradisíaco, de la ciudad perfecta, de la Jerusalén en la tierra. Y en ese juego entre el infierno y el cielo, entre la Jerusalén en la tierra y el lugar infernal que se come la gente, el tránsito se hace a través de las imágenes, tanto las reales específicas de la ciudad, como las que a través de la cultura, del arte, del cine, se pueden generar para que los ciudadanos imaginen y aprendan a leer o puedan leer su propia vivencia ciudadana. Bueno, nuestro trabajo principalmente está hecho en trancadís, porque creemos que es una técnica que funciona muy bien en el espacio público, ya que tiene todas las cualidades de mantenimiento y tal, pero sobre todo creemos que es un trabajo en el cual hay un oficio muy laborioso, en el cual hay mucho trabajo que requiere un poco de técnica y en el cual nosotros intentamos transmitir cada vez que hacemos estos murales colaborativos, porque creemos que la educación artística es algo muy importante en cuanto a crecer como persona, digamos, a todo nivel. Entonces estas prácticas colaborativas no solo embellecen un espacio, lo dignifican o lo resitúan o lo convierten en un lugar cuando antes no lo era, pero sobre todo porque creemos que a través de estas prácticas y educando podemos transformar nuestro entorno, a las personas y dejar como un legado, digamos. Bien, estamos aquí en el marco de este proyecto A-Place. A-Place es un proyecto que se inició hace dos años, somos ocho organizaciones, está coordinado por la Escuela de Arquitectura de Asalle, nace a partir de una experiencia previa con el Loop Festival, en el que durante varios años llevamos a cabo unas actividades bajo el nombre UMBA, Unidad Móvil de Videoarquitectura, en la que Claudio, por ejemplo, también participó, en el que los estudiantes en nuestros cursos, a través del vídeo, utilizábamos el vídeo como una herramienta de análisis del espacio público para observarlo desde fuera, pero también para introducirse dentro de su propia dinámica. Y esto lo hacían alumnos de tercer curso. En nuestro caso, hemos tomado como caso el estudio del Hospitalet, donde estamos llegando a cabo estas diferentes intervenciones a lo largo de estos años. El tema común en el proyecto, lo que nos une de alguna manera, es un concepto que me gustaría plantear aquí de entrada, porque está en la base del proyecto el concepto de lugar, y el concepto de lugar en contraposición al concepto de espacio. Ya desde hace décadas en la literatura, tanto en psicología ambiental como en sociología, como también en arquitectura, en los años 60, 70, se podía leer esta contraposición entre lo que es espacio y lo que es lugar. Algo que nos retrotrae a la filosofía griega y a coras y topos si queremos ir tan lejos. La idea de espacio como algo que existe a priori, pero no tiene significado. Y la idea de lugar en contraposición al espacio como el espacio con significado, el espacio dotado de simbolismo, el espacio cargado de experiencias, el espacio simbólico, el espacio que llamamos lugar. Me gustaría plantear esta pregunta que es muy amplia y cada uno la puede tomar por donde quiera en relación a su trabajo. Realmente esta contraposición entre espacio y lugar planteada en estos términos, espacio es lo que en principio no tiene significado, está ahí dispuesto para ser significativo. ¿Lugar es aquello que ha adquirido significado? ¿Tiene algún valor para vuestro trabajo esta contraposición entre espacio y lugar? Me da la sensación que la idea de espacio es una idea, como te diría, que tiene un uso funcional, pero no tiene una existencia. O sea, espacio, como tú decías, es aquello que no está determinado. Es como una superficie. Y eso es una cosa que no existe en la Tierra, ni en el espacio tampoco, en el espacio estelar. En la Tierra no tenemos más que lugares definidos, historicizados, tanto si entendemos por historia la historia de la naturaleza, una historia natural, geológica, marcada por las eras del planeta y por los accidentes geológicos, como el que estamos viendo, que está sucediendo en Canarias ahora, como si son lugares donde ha vivido la humanidad. Hay que recordar, por ejemplo, que en Europa solo quedan dos bosques primarios, uno en Polonia y uno en Galicia. Todos los demás no son bosques primarios. Eso quiere decir que todos los árboles que vemos, todos los lugares que nosotros llamamos naturaleza, de un modo u otro han sido producidos por la actividad humana. No existe, por lo tanto, la naturaleza. No tenemos acceso nosotros aquí, de manera simple, a una naturaleza que no haya sido producida por los humanos. Eso, a mi entender, hace que desde el punto de vista de la experiencia, hablar de espacios no tenga mucho sentido. Detrás de la idea de la palabra espacio y de toda esa serie de concepciones de una cierta superficie, incluso del globo o de una ciudad, que está disponible para ser determinada a través de una acción, lo que nos podemos encontrar es con el borrado de lo que tenía ese sitio como lugar, como historia y la imposición de un proyecto. Un proyecto que, a su vez, no será un proyecto benévolo que nace simplemente de la razón, sino que ahora, a partir de Nietzsche y de todo el trabajo de los varios deconstruccionismos, sabemos que son proyectos que siempre traen intereses, aunque sean intereses legítimos, aunque sean intereses que pueden nacer de un órgano democráticamente elegido, como es un ayuntamiento o un parlamento o lo que sea, pero no dejan de ser cosas que van a imponerse en ese lugar. Y van a imponerse a ese lugar a través de un borrado. Y la palabra espacio indica ese borrado. Por lo tanto, no es la neutralidad que supone ese término, puede, y en general esconde, la voluntad de no pensar aquello que ya estaba allí. Y en este sentido creo que hay que manejarlo con extremo cuidado. Lo que tenemos que ver también es cómo espacio y lugar son oposiciones que manifiestan una lucha. Una lucha que es un constante debate de posiciones, que, como decías antes, puede ser un borrado, pero también un resignificado. Cuando alguien pinta una fachada y uno le pone un grafit, y encima de este grafiti ponen un cartel y luego ponen otra cosa, estamos constantemente resignificando y actuando. Y algo que me parece interesante en la idea del lugar es una fragilidad permanente que permite o obliga a que el lugar lo podamos definir como aquello que podemos construir, como aquello que hay que hacer, que no existe por sí, como sería el espacio, que podemos decir que esto ya existe, se mantiene. En cambio, el lugar siempre hay que construirlo, hacerlo, y pertenece más a una oralidad no escrita que ha sobrevivido y que quizá debemos rescatar actualmente. Necesita ser espacio público. Cuando sea espacio público, entonces será un parque. Mientras, es un lugar que no pertenece como al ciudadano de clase media, blanco, no es normativo, entonces no es espacio público. En el momento que sea un espacio normalizado y normativizado, entonces sí que será espacio público. Y si tú no eres una persona a juego con el espacio público, pues serás expulsado porque serás pobre, serás gitano, serás etcétera, etcétera. Y aquella definición fue como muy dislumbradora de lo que el espacio público significa desde una mirada así, súper crítica como Manuel Delgado. Decía Joan Subirats ayer en la prensa, empezaba el artículo diciendo que las ciudades no son sólo lugares, son espacios de posibilidades y de carencias, y por tanto son también espacios de conflicto. Un término favorito de Manuel Delgado, por cierto. Espacio de conflicto, es decir, hablamos ahora de espacio público, un espacio que no está vacío, que no puede estar vacío, que siempre está dotado de algún tipo de valoración, significado, historia, memoria. Como veis el concepto de espacio público, ahora pasamos ya al otro tema, espacio público, dejamos el tema más filosófico, vayamos al tema espacio público. ¿De qué manera entendéis vuestro papel, vuestras intervenciones en relación a lo que entendéis como espacio público en la actualidad, en los ámbitos en los que estáis trabajando? Todo lo que son alrededor de las vías del tren y de estas grandes cicatrices de la ciudad son espacios de conflicto, son espacios donde acaba un poco ese urbanismo un poco más civilizado y empiezan a pasar algunos usos o empiezan a haber algunos conflictos bastante más graves. Por ejemplo, nosotros nos movemos mucho a lo largo de conflictos en el espacio público y siempre acabamos trabajando en esos espacios más conflictivos, en los espacios en los márgenes, que es donde pasan también cosas más interesantes muchas veces. Nos hemos encontrado trabajando en esos espacios, haciendo frente a conflictos como, por ejemplo, podría ser malos usos del espacio público. Es una cosa que la gente nos lo dice. Es que este espacio se utiliza mal. Es una cosa que nos llega a muchos de los vecinos. Este espacio se utiliza mal porque genera muchos problemas de ruido, genera muchos problemas de inseguridad, genera muchos problemas de X, Y, Z. Pero esos espacios que tienen una fecha de caducidad son como esos espacios sin ley, no sin ley, pero casi un poco sin ley, y son precisamente los más divertidos en los que trabajar y donde se generan muchos más conflictos. Ahora estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de temas de urbanismo en clave de género y estamos identificando con gente espacios que se perciben como inseguros en la ciudad, y no todos, pero una gran parte están pegados a las vías del tren, alrededor de estos márgenes y de estas marginalidades, o de estas zonas y de estas cicatrices de la ciudad. Y alrededor de esos espacios se generan un montón de conflictos, todos los días, todos los días, desde carencias que tienen los espacios, a nivel de iluminación, a nivel de un montón de cosas, hasta otros usos un poquito más complejos. En la zona en la que estamos trabajando nosotros, en la Florida, por ejemplo, seguimos teniendo, por ejemplo, mucho consumo. Por ejemplo, nosotros, porque llevamos tiempo, pero a veces muchos grupos que vienen a trabajar en esos espacios con nosotros se dan de bruces con una realidad que parecía que ya no existía, o que eso había desaparecido. Y está ahí, en la ciudad. Y pasa que se cae un poco por esas rendijas de la ciudad, muchas veces, y que no la veamos no significa que no exista. Hemos de pensar que la propiedad ya no es municipal, que es propiedad de un ministerio, de una generalidad en función de la infraestructura. Y luego, ¿qué es lo que tienen estas infraestructuras? Protección de las mismas. Y el propio Plan General Metropolitano las califica así como protección de sistemas, en los cuales, prácticamente, es no hacer nada. Solo están al servicio de la propia infraestructura. Con lo cual, son espacios que han quedado como restos. Por otro lado, yo entiendo el espacio urbano, el espacio público, el espacio libre, no solo como el propio espacio. Para mí, no se acaba en el espacio en el que viene delimitado urbanísticamente, sino que te lo configuran las propias edificaciones que hay al lado y los propios usos de las edificaciones. Podemos tener el mejor parque del mundo, con la urbanización del mejor arquitecto del mundo, pero si no conseguimos atraer a la gente, porque tenga unos ciertos usos, porque tenga actividades, se convierten, al final, en restos también urbanos. No es lo mismo un parque en el que su centro sea, me lo invento, una fuente perfecta, chulísima, con el mejor diseño del mundo, que a lo mejor que tenga un equipamiento. Y ese equipamiento genera vida. Cuando las calles tienen vida, cuando las calles tienen actividad, las calles son seguras. Y, por ejemplo, el proyecto este de las columnas, que yo llevo 20 años viviendo en Hospitalet, y durante 20 años ese espacio no se ha mantenido, porque no tenía luz, el fin de semana eso era un asco, peligroso, y el hecho de haber hecho esta intervención hizo que ese espacio sufriera una transformación radical, o sea, de un espacio en que nadie quería estar y pasar, a escuchar gente que me dice, mira, yo no tengo que tomar el metro, pero simple y llanamente vengo a darme una vuelta por aquí, porque es tan bonito, cada día descubro algo nuevo. Y entonces te vas dando cuenta que al final sí que tiene un sentido, y que como habitantes de esta ciudad, en que cada día crece más el hormigón, tenemos que exigir este tipo de actuaciones. ¿Qué pasa? Que Hospitalet, no solo como Hospitalet, como tantas ciudades periferias, es un lugar tenso, duro, difícil. Es un lugar que tiene una historia de inmigración, tiene una historia en algunos barrios de delincuencia, ligada a la pobreza, evidentemente, etc. Entonces, yo me he encontrado muchas veces que se puede pedirle al arte y a los artistas que arreglen eso, que evidentemente está totalmente fuera de nuestras capacidades arreglar esto, pero ¿en qué deriva esa petición? Deriva en una suerte de maquillaje. Vamos a maquillar aquello que no hay Cristo que lo arregle. Sabemos que no lo arregla. Si hay jeringuillas, es porque hay drogadictos. Si hay drogadictos, es porque una parte de la sociedad, por las razones que sea, generalmente por cuestiones de pobreza, vive muy mal la propia ciudad. Entonces, no creo que el arte sea ocuparse del bien y del maquillaje. Yo creo que nos toca otra cosa. Entiendo que desde el punto de vista del urbanismo y de un poder municipal, como del poder estatal, es obvio que hay que ocuparse de hacer que el espacio sea habitable, que aquello se pacifique de alguna manera, y que, digamos, antes de esa acción, se asume la contradicción que supone no hacerse cargo de todo eso, sino hacerse cargo solo de una parte. Y en esto, por ejemplo, muchos de estos estudios de la perspectiva de género subrayan todavía más eso. Porque cuando se dice, no, no, es que desde la perspectiva de género, como va a pasar en Barcelona, tenemos que securizar las calles, iluminarlas mejor, lo que estamos es maquillando otra vez la ciudad. Porque si securizar las calles es iluminarlas mejor y no es ocuparse de las razones por las que pueden no ser seguras, ya sabemos lo que estamos haciendo. Y los municipios pueden soñar con órdenes urbanos maravillosos, utópicos y perfectos, pero las armas y los instrumentos que tienen a su disposición para llevar a cabo ese tipo de programas son limitados, porque no es suyo el poder de eso. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en el ámbito de los menores extranjeros no acompañados y por mucho que somos una ciudad de acullida y cosas de estas, las leyes las hace el Estado y acoges lo que puedes, si no, no hay manera. Creo que, y en esto reivindico un papel particular del artista, el artista no solo se ocupa del bien, también se ocupa del mal. También se ocupa de poner sobre la mesa lo trágico, lo que está sin solucionar, lo que insiste como cosa que no hay manera de arreglarla. Un poco como lo corporal y un poco desde el punto de vista de lo social. Y hay que defender eso porque la posibilidad de hablar de eso permite que ese tipo de problemática esté en la superficie. El papel del arte, en el momento en que pone sobre la mesa lo que no está resuelto y que incluso puede molestar profundamente a un ayuntamiento que le puede haber hecho un encargo para que se pacifique algo y todo lo que un artista sabe hacer poner sobre la mesa algo que está sin pacificar, no es un acto de sabotaje, no es ni mucho menos una provocación gratuita. Es una cosa importantísima. Es decir, esto no lo hemos resuelto y maquillarlo es un desastre. Pero leyendo cosas sobre Pleismaken se llega a este argumento a menudo que es que se trata de reparar lo que no funciona. Espacios residuales que nadie presta atención, que realmente hay problemas de delincuencia, accesibilidad. Viene el placemaking, viene el artista, viene el creador y entonces cae en lo que creo que Claudio sugiere de alguna manera en maquillar, en hacer que lo que no funcionaba, funciona. Pero ¿qué significa que funciona? Porque aquí la cuestión quizás es acordar que llamamos algo que funciona o no, que es a qué denominamos función. Que vaya la gente y compre un espacio, entonces funciona. Por cierto, en el mundo del cine, hace años que ya se ha utilizado la película, ha funcionado muy bien. Quiere decir que ha vendido muchas entradas en taquilla. ¿El espacio público funciona cuando se activa actividad comercial? Creo recordar que era Nietzsche quien decía que todas las ciudades tendrían que tener un espacio sin nada, simplemente para contemplarlo. Es decir, si hubiera en Barcelona un espacio sin nada, pero que fueras tú allí para estar contigo mismo. Pensar en arte y ciudad o, si queréis, por extensión, cultura y ciudad podía vincularse a un posicionamiento en el que una ciudad es cultural cuando no únicamente si tiene buenos equipamientos, si tiene buenos museos, si cuida bien a sus artistas, sino que culturalmente la construcción de la ciudad es ya una obra en sí. Esto para mí sería el ideal. El sentido de la cultura en nuestro mundo, en el mundo que hemos construido, se expresa en la ciudad, que es la artificialidad completa, es el artificio más alto y el que nos convoca y nos mantiene unidos, aunque las condiciones sean difíciles y no nos aporte mucho. Este espacio vacío que decías que es necesario ya está porque es un vacío de comunicación enorme el que tenemos. No tenemos ni oportunidades de escucharnos ni de encontrarnos ni de esperar la sorpresa. Entonces, quizá el arte, en muchos casos, más que hacer es el no hacer y esperar y atender y acompañar cosas que pueden ser mágicas. El cine de gángster es el cine de los márgenes, es el cine de los no lugares, es el cine de las vías del ferrocarril que se pierden en la periferia, es el cine de las zonas industriales abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, la cultura norteamericana en este caso ha tenido la gran potencia de saber resignificar incluso aquello y lo ha hecho, además, yo en este caso lo admiro profundamente, lo ha hecho sin falsificarlo porque no es que haya presentado eso como el lugar arregladito donde por fin se puede pasear después de haber visto una película de gángster, no, no, sigue siendo un lugar peligroso, siguen siendo lugares de gángster, pero los ha puesto allí como diciendo tú eres estadounidense y esto te pertenece y te jodes, ¿no? Es así. Entonces, yo me refería un poco a eso, a esa capacidad que tienen ciertos medios culturales de no intentar sanar la herida sino nombrarla y de mantenerla abierta porque el hecho de mantenerla abierta es lo que permite pensarla una y otra vez, no fingir que está cerrada. La Plaza Pastrana del Carmen, no sé si la conocéis, que ahora tiene una salida del metro, es un lugar que siempre ha sido peligroso y hace poco he ido allí y le he dicho ¿qué? ¿se ha arreglado la Plaza Pastrana? Y dice, ¿qué va? Y mira que le han hecho un metro, una plaza urbanizada, etcétera, etcétera. O sea, algo de ese lugar tiene mal genio, tiene algo allí que llama a la violencia, que llama a lo marginal, pero ¿por qué? Porque el barrio del Carmel es un barrio con mucha pobreza. Entonces, no fingamos que de pronto la gente del Carmel, una parte de la gente del Carmel se ha vuelto locos, violentos y toman muchas drogas. No, no. O sea, es un lugar donde hay mucha pobreza, hay mucha tensión y en los pocos espacios públicos que hay, eso se expresa. Con la cultura anarquista libertaria, con los migrantes morcianos y con los que han llegado ahora, que son mayoritariamente latinoamericanos, volverá a pasar lo mismo. Toda la cultura que se genera en estos colectivos en algún momento va a ser como, no va a tener una memoria visible. Yo creo que este es el gran problema y que las personas que nos dedicamos al arte, a la creación, a la cultura, de alguna manera, no sé, yo siento que hay que reconocer que antes hubieron unas expresiones que han sido invisibilizadas y que una de nuestras misiones, si es que tenemos alguna misión, es mostrar eso, ¿no? Como la cultura de los que, la cultura de lo marginal, la cultura de lo que no se ha expresado, de lo que no está en los museos, de lo que no se nombra, de lo que no tiene importancia. El tema de la multiculturalidad, es decir, hasta qué punto hoy hablar de comunidad y lugar tiene sentido cuando esa unidad se ha disuelto de alguna manera o está en crisis y el otro tema es la arqueología de la memoria como actividad que está vinculada a lo que hacéis, ¿no? Y Hospitalet tiene como una fijación con los murales multiculturales, con la multiculturalidad a través de los murales y es una fijación que tiene la ciudad desde hace muchos años y es como un monotema que va como machacando sin muchas veces tener claro qué quiere decir o sin muchas veces saber ver las partes positivas de esa misma migración sin llegar como a, pues eso, a colocarla ahí encima en una fachada diciendo somos una ciudad muy diversa, somos una ciudad construida por ciento y pico nacionalidades, X, ¿no? en la Florida me parece que eran ciento veintidós, ciento veintitrés pero que como administración muchas veces no se llega realmente ni a comprender las partes positivas que tiene eso y se acaba generando, pues yo que sé, que si tapas de almón que es como vale, muy bien, pero o el foro de las culturas que es como ok, pero bueno, vale, nos hace falta pero en realidad desde una óptica muy de no apreciar ni saber entender lo que pueden aportar esas otras culturas o esos otros saberes a nosotros mismos. Hemos de distinguir lo que es una propiedad de todos, del ayuntamiento, de lo que son propiedades privadas, por ejemplo, y creo que el arte hace cosas, y lo explicaba muy bien Nevenka, hace cosas, por ejemplo, la actuación de sus columnas son unas columnas que aguantan una escalera mecánica para mejorar una accesibilidad para pasar unas vías del tren que cumplía un poco la condición exigida que era que se aguanten, que no tengan mayor problema. Desde la actuación de Nevenka sí que, y eso la gente lo veía como un resto urbano, por decirlo de alguna manera, unas columnas que estaban debajo de una solera que aguantaban unas escaleras. yo creo que desde la actuación de Nevenka, que ha sido la pica en Flandes, creo que se ha mejorado la iluminación, se ha mejorado el espacio, creo que hay gente que se reúne, cosa que yo no había visto nada, la gente atravesaba esas columnas de una manera como diciendo paso rápido porque esto no tiene, yo a día de hoy paso a costumbre, solo con esa actuación como pica en Flandes, por decirlo de alguna manera, la gente se reúne debajo de esas columnas a día de hoy y creo que estas pequeñas actuaciones hechas, yo creo, con mucho cariño como la actuación del muro Florida-Torrasa, etcétera, son pequeñas pero creo que ponen bloques Florida en las fachadas de los propios edificios, creo que denota una preocupación que sí que hay una preocupación por resolver un tema pero me parece que como primer paso el arte mejorando los espacios urbanos de otras disciplinas que no son solo la arquitectura o el urbanismo siempre yo creo lo mejorarán y creo que hay hechos que demuestran que lo están mejorando. El proyecto de bloques Florida soy muy crítico con ese proyecto. Es un proyecto en el que para quien no lo conozca es un proyecto de fachadas que se está haciendo en los bloques de la Florida en la que se da el fenómeno este que llamamos de artista paracaidista que llega el artista hace una perversión de proceso participativo que es una sesión una sesión con un colectivo si llega si llega cuando a veces ha habido alguna por ejemplo que ha sido la participación o el diálogo con el ciudadano o con el entorno ha sido boceto A boceto B las cinco personas que habían acudido a la convocatoria imagínate lo pintan que tiene un impacto además sobre el territorio muy bestia porque es una fachada grande y desaparece y ahí se queda para siempre entonces es un proyecto que está siendo muy criticado también desde vecinos porque no se lo están sintiendo suyos no se lo sienten suyo porque no se sienten ni identificados con la obra ni ha habido ningún tipo de diálogo ni el artista tampoco ha hecho ninguna investigación y ahí está habiendo bastante conflicto precisamente entre ese arte público muy impuesto arte urbano público impuesto y la comunidad que en muchos casos ni le interesa ni le está aportando nada cuando realmente es una herramienta que estoy de acuerdo que se pueden hacer muchas cosas o puedes por ejemplo en nuestro caso el proyecto que estamos generando comunitario allí claro cuando nosotros aterrizamos en el espacio es como esto con arte evidentemente no lo arreglo ni es mi responsabilidad ni mi capacidad o sea está totalmente fuera de mis capacidades entonces nosotros lo que hacíamos era ceder el espacio para entidades que trabajan estos temas con usuarios activos que hiciesen charlas que hiciesen bueno toda una serie de actividades pero claro eso se me escapa totalmente o sea se nos escapa totalmente porque no es mi responsabilidad o sea sí que es mi responsabilidad y no al mismo tiempo pero yo no puedo cambiar no solamente con el arte espacio por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decías porque al final llego hasta donde llego la parte positiva donde yo no llego pues pides ayuda sí ahora escuchando Esteban claro yo lo que veo es como una desproporción al artista se le pide cosas imposibles con unos presupuestos así de ridículos con un equipo de dos o tres personas que hacen lo que pueden que tienen que justificar unas subvenciones que presentarse a mil proyectos para conseguir financiación que tienen que buscar ayuda en privados públicos entonces al final dices igual el arte sí que puede aportar cosas pero no en estas condiciones porque lo primero que es la salud de los artistas no puede con todo eso entonces en otros países igual hay un cuidado de los procesos de las personas que están trabajando de las organizaciones se les pregunta que necesitan un seguimiento aquí estamos muy lejos de esto no es humanamente razonable poder trabajar así y esa es una de las razones por las que proyectos como como contorno urbano pues igual tendrían que haber más en Hospitalet pero es que no hay porque es muy difícil llevarlos tirarlos adelante y el esfuerzo que implica es muchísimo precisamente como nuestra vocación es pública yo creo que sí que pedimos un retorno de lo público y que no solo sea un reconocimiento del trabajo sino que que se doten los proyectos y los encargos porque si no nosotros lo tiraremos adelante porque es vocacional pero no puede ser funcionar de esta manera podrás hacer un proyecto pero es que no podrás hacer mucho más La actividad artística entendida en un espacio social comunitario de alguna manera implica una tarea de formación de educación en el sentido de dar a entender algo que no es inteligible a primera vista algo que implica un proceso a lo largo del tiempo y puedes llevarse a cabo con colectivos de muy diversos orígenes desde estudiantes de primaria secundaria hasta adultos en escuelas de formación y que esto permite incluso superar límites existentes de lo que es separaciones entre niveles educativos o incluso entre personas de diversas edades y orígenes es decir que una actuación en el espacio público te permite llevar a cabo esa labor de formación que no puedes hacer en el sistema digamos estructurado de formación de educación o sea lo que pasó con la torraza florida fue en un momento una actividad puntual que me piden para esto del Tower Garden pero se nos fue de las manos o sea hubo tal interés ya la gente conocía el proyecto también de las columnas luego hemos ido haciendo cosas espontáneas en el barrio la jardinera esto lo otro entonces un adulto mayor un joven el que pase se da cuenta como lo relaciona porque es algo muy catalán también de aquí el tranca dice entonces por un lado hay una buena aceptación porque lo que están viendo lo pueden reconocer dentro de su acervo y no les no les suena a chino o no tienen que leer un papiro para poder entender lo que tienen delante y por otro lado ese lado educativo de sobre todo enseñar más a través de las artes creo que hace mucha falta ese tipo de educación pero al menos sí a corto plazo tener una pequeña solución para que nuestro entorno sea más más habitable y más amigable porque los problemas van a seguir existiendo porque como yo siempre digo un jardín comienza con una semilla si no plantamos esa semilla podemos seguir quejándonos de aquí a la eternidad y como ciudadanos tenemos esa responsabilidad también de exigir que el espacio público sea un lugar nuestro de una u otra manera el que no quiere no participa pero al que le interesa está ahí y al final la mejor manera de cuidar las cosas es cuando las sientes propias y eso está clarísimo no hay creación que no sea un aprendizaje o debería ser un aprendizaje un aprendizaje de de cómo nos reconocemos de aprender lo que no somos y lo que son otras realidades o sea que en realidad arte y educación tendrían que ser parte de lo mismo hay que sacar la educación a la ciudad hacer que la educación a la ciudad sea una única cosa pero al mismo tiempo cuidar mucho las responsabilidades que tienen las administraciones de educación con el arte y con la dignificación del trabajo